Ayer la vi por la calle Ayer la vi por la calle Mieras que feo se siente Después que fui su marido Y me dejó de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo De volver y que lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boca hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho animarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ayer vino por mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo No más que cures tu herida Luego te va a ayudarte Luego te me vas al diablo Después podría perdonarla Ahora licoparito Vamos a ver con otro bonito tema Por ahí nos encargaron Caminos de Michoacán Pero vamos a complacer Por ahí licoparito Vamos a pegárselo Para que se muevan un poquito más Caminos de Michoacán Esto es San Juan Alegría Cariñito donde te hayas Con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Te dieron razón Que andabas Por la tierra michoacana Que de la piedad viajabas Por rumbo hacia el aguacana Te dieron cuando paseabas Por la nueva Italia Caminos de Michoacán Y por los que voy pasando Si sabes en dónde está ¿Por qué me la estás dejando? Díganle que ando en San Juan Y yo A Ciudad de Hidalgo Yo la seguiré buscando Por estas tierras tan bellas Por siempre que ando en San Juan Por la primera cuestión De la primera cuestión Me si te y cuero aguantamos Que pa' que sin ganar Por ella Ya me sueño acariciando al sol Carta por arena Ahora iría a buscarte, a campar y perder y no vale Ascuara y viva escalante, también ario de rosales A ver si logro encontrarte para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y por los que voy pasando Si sabes en donde esta, por que me la estas negando Dígale que no es la huella Vivo La ciudad de Hidalgo Vamos por ahí compadre Vamos por ahí compadre Ahí te perdieron otro temita Alves Ahí para el campo Francisco Ahora pues Que le cante el sistema Para ahí nos lo encargó Cielo azul, cielo nublado Alves de los Norteñitas Para ustedes Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando yo estoy a mi lado Y hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintando rosas Tiene una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte Los ojitos de María Los ojitos de María Un pintor pintando una rosa Y en medio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte Lo negro de sus ojitos Lo negro de sus ojitos Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento 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 ¿Y por qué no? ¿Ya se me cansaron, compañeras? ¿Se me cansaron? ¿Ya se me cansaron, compañeras? ¿Ya se me cansaron? ¿Ya se me cansaron, compañeras? ¿Ya se me cansaron? ¿Ya se me cansaron, compañeras? ¿Ya se me cansaron, compañeras? ¿Ya se me cansaron? ¡Hola! 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 Camarón, pelón, ¿tú quieres? Camarón, pelón, te doy. Camarón, pelón, prefieres con cinta y con limón. Camarón, pelón, ¿tú quieres? Camarón, pelón, te doy. Camarón, pelón, prefieres con cinta y con limón. Camarón, pelón, prefieres con cinta y con limón. Camarón, pelón, prefieres con cinta y con limón. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿te quieres? Camarón, pelo, ¿te doy? Camarón, pelo, prefieres con tazita y con limón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.